hola que tal amigos, bienvenidos una vez más aquí a bienvenidos una vez más a DCMB Live Channel, gracias por estar aquí una vez más si son nuevos en este canal, mi nombre es Nereita Brito, muchas gracias por estar aquí y es mi novio Dalí Cervantes y por si el día de hoy, ya vieron, traemos unos globos y un este para, porque el día de hoy bueno, el día de ayer fue el cumpleaños de mi bebé, cumplió ya un año y ahorita decidimos salir a tomarle unas fotos porque cada mes estamos tomando una foto y pues ahora queremos hacerlo como un poquito más especial porque pues ya es el año y vamos ahorita que voy a buscar unas cosas al mall, pero decimos traerlos con nosotros para que se diviertan, para que no se aburran y pues sí, la meto como la están pasando hoy amigos, como la están pasando hoy en su día recuerden que si son nuevos no olviden suscribirse a nuestro canal y activar notificaciones y comentar nuestros videos por favor para que siga creciendo, ya casi llegamos a los mil suscriptores que amo dice que se ve muy diferente en la cámara pues sí, no me peiné, pero que tal me vinte y arreglar ni te bañas es que me bañé, mi amor bueno, pues entonces nos vemos al ratito sí, amigos miren el cumpleañero, qué chulo ¿quién le cortó el cabello a mi vida? yo qué guapo, qué guapo, mi amor a ver tu grabación a ver si se ve diferente oye, me da igual sí igual le corto gracias ¿cuándo vamos a ir al indio? vamos ahorita a buscar un lugar para buscar a nosotros porque vamos a un lugar, íbamos a ir a un lugar que está muy bonito pero está como un anejo de aquí entonces pues no queremos, no quiero yo manejar tanto a ver si quiere ir a un perro y luego pues mejor aquí y vamos a buscar a ver qué nos gusta porque está en el pendiente a ver qué bueno miren, ya llegamos aquí a este parque está muy bonito allá de aquel lado qué bonito, está padre aquí le vamos a tomar las fotos a Liam a ver Liam hola guapo qué chulo le pega el sol y no le gusta bien los ojos miren vamos para allá y aquí es que ay ay wey ok este cartel ay aquí le estamos tomando las primeras fotos a ver si se le queda el fotógrafo profesional papi aquí, mira qué chulo mi vida hermoso tan grande no, no, no pero no vengas vamos para otro lado vamos para otro lado ¿sí te gustaron? también ok let's go yo soy la que carga con el no lo voy a soltar amor porque si no ya no hay globo con el no sé nada porque está cortado oh sí con este y el globo me he extrañado queríamos poner los tres de rosa pero no ni él no tenía nada rosa nada nunca le compramos rosa no sé es que regularmente el rosa es para niñas pero es como la mentalidad que tiene uno porque en realidad se ve bonito miren chiquitito papacito vamos a abrir el globo sí miren en la noche ¿crees que los prenderán en esta semana? no en la noche cuando prenden bueno depende de donde se ponga la luna pero cuando tú estás de allá para acá prende las luces y esa estatua aparece que está cargando la luna eso se llama ¿cómo se llama aquí? ¿cómo le digo? la penskeeper ajá algo así o sea haz de cuenta que como lo tomas se ve como si tuviera en la luna la mano si la verdad que se ve bonito ya en la noche cuando prenden las lumbres mira tómale foto tú tómale foto y yo lo voy a soltar no, tú también lo puedes ok, ¿estás grabando? sí ten papi mira para enfrente papi a las 13 y lo va a soltar tú dices papi una papi ey ey mira una lian lian bien espérate ahí va una dos tres tómale 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 ay qué chulo mi niño hombre precioso ya sacalo mi viejo me vengo chico hizo unas caras bien bonitas hizo ojitos en el botón ay muy chiquito con el chico y ven ahora vamos a subir en nuestros perfiles para que lo vayan a ver se quedaron muy bonitas y vamos a otro lado bueno a ver si pasa bien para que nos tomen nosotros en el botón es lo malo de no tener amigos vamos a ver con nosotros tomando unos videos y otro toma uno toma video otro toma la foto y otro cagaría y otro cagaría y otro cagaría va a estar bien pero pues así es va a estar bien es la vida nos vemos el ruido si no tenía dinero para contratar a alguien nos tome fotos y si vente papi no lo quería ver caminar no quiere le gusta nada más caminar le gusta caminar miren que bonito aquí vamos a tomar una a ver si sale es que le gusta más descalzo que belleza oiga belleza belleza mi vida papi te ahorca déjalo acomodo o déjase lo doy en las manos ven papi ten grave así eso 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 vente oye vago vago miren lo que nos pasó amiga nos hicimos el bendito globo lo reventamos a la sesión de fotos pero pero pues ya sacamos algunas fotos bonitas ¿verdad amor? ya salieron algunas de todos modos faltó que no tomara una o la otra ahorita que a ver quién pasa de todos modos de todos modos no todas las subimos siempre siempre elegimos las que más nos gustan pero mi amor hey Liam bueno pues ahorita creo que vamos a ir a comer a cenar o algo y vamos a ir por un pastel que mi mamá le compra a Liam entonces sigan viendo venimos a comer aquí a ver qué tal está no hemos probado nuestra primera vez no ya si hemos venido aquí pero está bien rico está muy bueno está muy rico y los panes quedan como de como no como si fueran totopos pero en vez de dar totopos dan unos panes dan unos panes como de levadura ¿verdad? y como con requesón o como crema no sé qué está bien algo así ahorita les enseñamos para que vean para que se las apogen agua en la boca miren ese es el pan lea ven 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 no tienes no tienes el grande así es el pan que les decimos con esta como mantequilla está bueno Liam llegando y atacando papi papi t No, no tiene que verlo, no tiene que verlo, no tiene que verlo. ¡Suscríbete! ¡Si! ¿Y ustedes no interrumpieron los tiros de cebo? ¡Muchas gracias. ¿Podemos que decides que se esteja está bien? ¡Vamos a cantar los mañanas amigues! ¡Québrand Jadi! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El que te compó tu abuela, mi vida. No tiene nada entre los pasteles. ¿Quién sabe? ¿Cómo? Ah, no creo. El pastel que le compró mi mamá es su nieto. Alguien, dígame cómo te compró. Y el clomo también. Estas son las mañanitas que cantaba el regalo. Hoy, por ser tu familia, te las cantamos a ti. Mira, mira la. Despierta, Lina. Despierta, Lina. Despierta. Mira que ya amaneció. Y hoy, ya nos da. Caritas de verdad, y una de la. Se me echó. ¿Qué más? Esta la mañana. En que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto. Y placer a felicitarte. Descargamos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Gracias! ¿Qué más? ¿Qué más? Es la amor, ¿eh? Es la amor, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Bravo, ahí velo! ¡Bravo! Es que te caras bonito. ¿Qué más? ¿Qué más? Ven. Ahí está. ¡Vámonos! Ahí está aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Luna ya se me echó! ¡Bravo! ¡Papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! 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 ¡Papá! ¡Túperle! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Papá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Oye, ¿sí está bueno? ¿Te gustó papi? Creo que no ¡Gracias! 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 Lo tuyo es mi corazón ¡Y llegaste tú! ¡Gracias! ¡Gracias!